bravos ha perdido su partido de 16 avos de final contra el colorado rapids dos goles a tres ha peleado hasta el final ha caído con dignidad ha habido un arbitraje algo localista bastante malo con un árbitro que tuvo que ser auxiliado por el bar en ambos penaltis tanto el de colorado como el de bravos un partido con muchos errores muchos errores que terminaron condenando a bravos y concretando la eliminación contra este equipo de colorado aún así el equipo peleó no sería cuestión de hacer leña del árbol caído y señalar jugadores puntuales es evidente que los errores fueron la diferencia colorado acumuló méritos en el portero en ser contundente en tener esa dosis de suerte también en el gol ese de carambola que fue el 3-1 que puso muy cuesta arriba la cosa para bravos bravos a pesar de eso tuvo capacidad de reacción a pesar de haber sido superado por lapsos del partido sobre todo después del error de calvo y ese gol de carambola del 1-3 bravos supo seguir peleándola y cerca estuvo cerca estuvo de empatar y de forzar los penales el problema cuando cuando tú tienes un sistema de juego como el que tiene barbieri un sistema de posesión un sistema donde tienes que hacer los viajes ofensivos con calma con cabeza pensando bien la jugada trabajando amasando el balón con jugadores de buen pie tratando de evitar las contras del rival cuando tú tienes un planteamiento así es muy complejo porque en gran parte que te salga bien depende de la estabilidad emocional del grupo del equipo un planteamiento así cuando el vestidor no está bien no funciona el vestidor está bien ok el equipo empezó haciendo su juego pero durante el partido ocurrió en imponderables el error de calvo el 3-1 que llegó en un mal momento y eso hace que el equipo pierda estabilidad emocional tú necesitas una hiper concentración para poder ejecutar la idea de juego de barbieri es mucho más fácil jugar a la contra es mucho más fácil meterse atrás y salir a velocidad es mucho más sencillo ese sistema de juego no es el que tiene bravos y por eso es que termina sufriendo para ganar los partidos contra los equipos del mls pese a ser mejor en el trámite fue mejor contra dallas no le fue fácil ganar fue mejor contra san luis y no lo pudo ganar en los 90 minutos lo empató y fue mejor en el en el contexto general del partido al colorado rapids y lo perdió pero es esto los equipos del mls te juegan mucho a la contra y para un equipo que tiene la posesión o que le gusta tener la posesión que tiene jugadores técnicos pues le va a ser complicado romper el bloque del equipo rival que se va a meter atrás y te va a intentar perjudicar todo lo posible no con con un buen bloque metido atrás y saliéndote a la contra aprovechando tus errores más si entregas goles si entregas goles pues evidentemente estás estás perdido la mayoría del tiempo estás perdido como podemos ver las estadísticas bravos remató más en general remató más en tal arco el doble prácticamente en posesión dos terceras partes del tiempo pases el doble precisión de pases más del 10 por ciento superior más tiros de esquina menos posiciones adelantadas un equipo que merecía más si merecía más pero pero esto no se gana con merecimientos el equipo de colorado rápido supo hacer su partido este supo hacer su juego y supo llevarse el partido pese a pese a todo no pese a que bravos empezó bien empezó ganando con gol de saldívar lo hizo bien en esos primeros minutos porque porque tenía estabilidad emocional y mental en cuanto se torció la situación el equipo de colorado oleó oleó sangre y se fue a al ataque no a intentar desdibujar el equipo de bravos palmo a palmo con con cada jugada que iba intentando en ofensiva tuvieron algunas acciones importantes antes del gol cae el gol del empate producto de la presión alta y del intento de calvo de salir recortando un lugar a donde no tenía que haber recortado es que realmente es desafortunado el partido es accidentado a final de cuentas aquí se ve cuando el equipo cuando un equipo todavía tiene margen de mejora o sea es un equipo agradable bravos es un equipo que me ha dado mucha diversión en la league scop o sea yo me he divertido viendo los tres partidos de bravos el empate la victoria y la derrota está así es como me gustaría que el equipo juegue siempre pese a que gane pierda o que pase lo que pase el equipo ha sabido ha sabido jugar de una manera intensa de una manera ordenada gran parte del tiempo pero a pesar de eso el rival también juega en este lapso de aquí a partir de la mitad del primer tiempo fue donde bravos perdió en el tema emocional la estabilidad y ahí fue donde el equipo de colorado le dio la vuelta y luego el resto el segundo tiempo bravos bravos tuvo mucho más intensidad en sus ataques no se tradujo en una remontada por stephen básicamente por el portero stephen que realmente hizo la diferencia con sus 8 atajadas que no lo están viendo ustedes pero hizo 8 atajadas 8 atajadas aquí lo pueden ver 8 atajadas y sol guardameta por cierto no había comentado la lesión de jonathan gonzález fue clave también yo creo que terminó desdibujando lo que ya había venido siendo bravos en el partido ave ya tuvo un flojo juego también es verdad en el penal de él el penal de abella la verdad es que hay veces que lo marcan hay veces que no o sea yo lo que siempre me he quejado de este tipo de penales es cómo te vas a barrer te vas a barrer sin meter las manos te vas a barrer con los puros pies te vas a barrer de glúteos como como le haces para no meter las manos o sea porque he visto barridas así que dicen no no los brazos van abajo y no hay penal en los brazos tienen un movimiento natural o otros los criterios no el brazo corta una dirección de gol del remate no cortó una dirección de gol se acortó un centro bueno si se marcaba bueno tenía elementos si no se marcaba tenía también elementos y lo marcó bueno lo marcó está bien este es lo que hay y en el de habilés bueno me parece una vergüenza que no lo marcaras desde un principio ese fue ese fue el tema no pero pero bueno lo marcó lo acabó marcando y bravos se puso en el juego todavía le quedaban 15 20 minutos y tuvo oportunidades pero es que el portero del colorado se convirtió en yashín y tapó todo no se convirtió en courtois y sacó todos los los tiros más peligrosos del equipo ni hablar volvemos a méxico volvemos a la liga a replantear cosas a ajustar a tener listos a los refuerzos a méndez y a salcedo que fueron convocados este día y nada ya pensar en la liga ahora ni hablar se hizo mejor trabajo que la temporada pasada en la league scop no se avanzó de ronda aún así pero bueno a seguir trabajando y la siguiente podría ser la la vencida no pero eso lo veremos por cierto bravas está jugando en este momento su partido va ganando dos por cero y bueno pero eso de eso voy a hablar en próximos vídeos no hoy hoy no voy a hablar de bravas porque el juego acabar bien noche pero pero si de esto de lo que pasó hoy una pena buen esfuerzo del equipo bien barbieri bien bien en general o sea con errores y tal pero qué le vamos a hacer así es el fútbol todos los equipos se equivocan y bravo se ha equivocado en sus mejores momentos en sus peores momentos cuando hay rachas positivas cuando hay rachas negativas siempre hay errores es algo que debemos de corregir pero pero es lo que hay con con errores se aprende dicen y bueno habría que ser más sabios en ese sentido pero bueno un saludo para todos compas y ánimo ánimo que esto no ha acabado falta la liga hay que volver hay que hacerlo bien y nada orgulloso de los bravos a pesar de que hayan perdido se dieron todo y para la otra será para la otra será saludos para todos